En la clase de hoy, de Pintura 2, vamos a abordar el concepto del collage tomado justamente no como un mero procedimiento, sino como un lenguaje que se introduce en el campo del arte en el siglo XX para producir una revolución en cuanto a las formas de pensamiento del arte contemporáneo El collage es una técnica que surge en el marco del cubismo analítico Es un invento de Pablo Picasso, quien junto a George Braque se encontraba en el desarrollo del estilo cubista, en el marco de las vanguardias históricas Hacia 1912, Pablo Picasso añade dentro de una pintura un trozo de hula impreso con un diseño de rejilla de silla y de esta forma introduce un elemento que es foráneo a las técnicas tradicionales del campo del arte pero él lo va a utilizar justamente inmerso dentro de esta estética El resultado es la obra Naturaleza Muerta con silla de rejilla y de esta forma Pablo Picasso introduce un elemento real que tenía el alcance de la mano y este elemento real se va a fusionar con otra realidad que es la que está pintada en el cuadro El collage, por tanto, se presenta como un modo de reaccionar contra el pictorialismo para reencontrar el tono local evitando la pincelada Es decir, el collage que surge de las exploratorias del campo artístico en el marco de las vanguardias va a reflexionar sobre la tradición pictórica buscando justamente un puente entre el concepto de representación y el de presentación Vemos la obra resultante de esta exploratoria, de esta primera exploratoria que es Naturaleza Muerta con silla de rejilla donde vemos el elemento cotidiano que se encuentra introducido dentro del campo del arte en una obra de formato ovalado que a su vez, también dentro del formato, asume una relación con un banquito o sea, con un objeto que podría contener una textura de esta trama de arpillera Dentro del cubismo analítico, entonces, y a partir de este primer trabajo Pablo Picasso y George Bragg van a desarrollar una serie de obras donde van a introducir el collage como una nueva técnica que, como decíamos, se introduce al campo del arte pero no se va a tratar de una técnica más sino que se va a tratar de una reflexión sobre la tradición pictórica sobre el rol de dicha tradición basado en la representación basado en la creación de mundos ficcionales donde el soporte del cuadro, la tela rectangular de formato ortogonal asume la idea de una ventana una ventana que recorta el mundo cotidiano y nos transporta a un nuevo mundo que es el mundo ficcional de la pintura Vemos una serie de obras como decíamos, realizadas tanto por Pablo Picasso como por George Bragg donde la técnica del collage se va a basar especialmente en la introducción de elementos cotidianos generalmente eran papel, tela u otras superficies impresas de carácter bidimensional que se encolaban y se introducían a la superficie pictórica Esta tradición del pictorialismo entonces va a ser un eje de la reflexión del cubismo y vemos en este caso, en esta obra violín cómo se trabaja la tensión entre la representación que es lo que se está dando en esta obra en particular donde se reproducen imágenes y se reproducen texturas del mundo real en relación a la colocación directa es decir, la presentación de elementos reales como vimos en los trabajos anteriores La técnica del collage, por tanto va a proponer una reflexión como decíamos, con la tradición pictorialista una tradición basada en el concepto del trompo leil La técnica del trompo leil o decimos la tradición pictórica del trompo leil se traduce como trompada al ojo o engañar al ojo Se basa en la capacidad que tuvo siempre a lo largo de la historia la pintura de reproducir el mundo real pero reproducirlo en un soporte bidimensional Como decimos, la pintura tradicional siempre es una propuesta de ilusión que nos introduce en una realidad diferente de la cotidiana La técnica del trompo leil específicamente tenía que ver con producciones con un nivel figurativo tan tan alto que procuraba imitar un objeto real consiguiendo lo que podríamos considerar una realidad aumentada una realidad intensificada o directamente una sustitución de la realidad porque la técnica pictórica del trompo leil como decíamos lo que procuraba era emular la realidad con un nivel de veracidad de realismo, de destreza que pareciera el propio objeto es decir, busca achicar lo más posible la diferencia entre la cosa misma y la cosa representada Los cubistas, en este contexto procuraban la comparación directa entre la consistencia objetivo del cuadro pintado y la inmediatez de un objeto cualquiera Para un cubista la pintura debía demostrar que era una realidad tan verdadera como el objeto mismo por lo tanto lo que ellos van a proponer es la noción del objeto cuadro es decir, que el cuadro ya no sea una ventana ilusoria una superficie ficcional sino que tuviera una entidad propia que se transformara en una realidad específica a través, como dice ahí del objeto cuadro Vamos a ver a continuación una serie de referencias vinculadas al trompo leil En este caso una obra del siglo XIX como vemos con un nivel de realización figurativa tan alto que realmente cuesta ver la diferencia entre el objeto real y el objeto representado Esta técnica fue muy utilizada como vemos aquí dentro de la arquitectura para simular elementos arquitectónicos que no estaban digamos que no eran tridimensionales ni formaban parte de la arquitectura original En este caso vemos la representación de una cúpula que se encuentra pintada dentro de la bóveda de esta iglesia jesuita y como decíamos se encuentra pintada de una forma tal que parece que la cúpula existiera realmente Esta era la intención de la tradición pictórica del trompo leil que tuvo su presencia a lo largo de la historia a través de diferentes estéticas Vemos aquí una obra del siglo XVIII de un artista suizo que justamente se orienta a representar una cantidad de materiales y distintos soportes como vemos ahí que están todos pintados están todos emulados pero con un nivel de realismo tan intensificado que cuesta ver la diferencia entre el objeto real y el objeto representado Es con esta tradición que dialoga el cubismo lo que le interesa al cubismo del trompo leil es la idea de que el cuadro debía vivir como objeto plásticamente definido de indiscutible realidad no debía distinguirse del objeto material esto es lo que trabaja el trompo leil la pintura cubista se orienta hacia una pintura pura cada vez más neutral ante el valor de las cosas procurando eliminar residuos de emoción y espontaneidad en este sentido entonces Braque contempla la posibilidad entonces de usar papeles impresos con diferentes texturas que se van a incorporar a la superficie pictórica y luego van a ser intervenidos o sea como vimos en los casos anteriores estos elementos de la realidad cotidiana se integran dentro de la realidad ficcional de la obra luego se lo interviene pintando sobre ellos siguiendo entonces los patrones de instrumentos musicales y vemos a continuación algunas obras hechas por Braque aplicando la técnica del collage y como decimos buscando un puente y una reflexión entre la noción de representación que es la noción tradicional asumida por el campo pictórico y la noción la nueva noción de presentación que introduce el collage el collage entonces lo que va a permitir es introducir elementos extratísticos materiales que no pertenecen al campo del arte y que a partir de ahora se van a incorporar a justamente a este nuevo a este campo se van a incorporar resignificados con un nuevo sentido y donde entonces el artista ya no busca como decíamos la representación ilusoria sino que busca la verdad de las cosas y desde ese lugar lo que va a gestionar o lo que va a alcanzar es la posibilidad de que la obra abandone esa tradición ese rol tradicional de representación y se transforme como dice ahí en una realidad objetiva en cuanto técnica y procedimiento el collage también es conocido como papier-collé una técnica plástica como ya dijimos que surge hacia 1912 consistente en la incorporación de materiales preexistentes por lo general en soporte papel encolándolo sobre la superficie de la obra pictórica de esta forma el collage abandona el concepto de representación por el de presentación y la pintura deviene en cuadro objeto abriendo un debate sobre la pintura como realidad o ficción de esta forma incorpora el azar también como procedimiento de montaje dentro de la obra acabamos de dar una definición del glosario tomado de un catálogo del Malva en esta tradición a partir de esta nueva incorporación del collage en el campo del arte a manos de los cubistas vamos a ver que va a haber otros artistas especialmente los dadaístas que van a apropiar estas técnicas como fue el caso de Kurt Switters procedente de la ciudad de Hannover quien define a su propio estilo dadaísta como MERS que se traduce como pintura de la inmundicia ¿por qué? porque Kurt Switters justamente lo que va a hacer es tomar material descartable material de desecho cosas inservibles y son esos elementos los que él va a incorporar en sus producciones vamos a ver entonces obras de Kurt Switters que van a transitar el concepto del collage es decir del papel colé pero también vamos a ver que Kurt Switters avanza no solamente en objetos bidimensionales en papeles encolados sino también en objetos volumétricos con cierta tridimensionalidad y en este caso entonces el collage deviene en ensamble empezando a delinear una tradición de influencia que a partir del collage vamos a ver cómo se van a ir incorporando una cantidad de nuevas técnicas y procedimientos al campo del arte así como también como estamos viendo nuevos materiales y posibilidades por lo tanto vamos a definir el collage como justamente la incorporación de elementos cotidianos de carácter bidimensional mientras que el ensamble se orienta claramente hacia la tridimensión generando producciones que están más vinculadas con el relieve si saltamos en el tiempo vamos a ver una cantidad de artistas que van a incorporar estos recursos que estamos viendo dentro de sus producciones como el caso de Alberto Burri una obra ya de los años 60 donde trabaja con papel pegado por supuesto intervenido pictóricamente pero en este caso también trabaja con el humo y con materiales inflamables otro artista estadounidense Robert Rauschenberg que va a incorporar las técnicas del ensamble dentro de sus producciones tanto collage como ensamble estamos viendo obras donde claramente aquí lo que estamos procurando es concebir el collage justamente desde lo pictórico se trata entonces de un collage intervenido intervenido con la pintura intervenido con la presencia de color vemos en Rauschenberg también la incorporación de estéticas que no estaban asociadas al campo artístico como es la ilustración y el cómic dentro de las líneas del collage merece especial atención o digamos una descripción particular el concepto de fotomontaje ya que se trata de un procedimiento que está basado en el collage pero que consiste en el trabajo de montaje a partir de fragmentos de recortes fotográficos que en general el fotomontaje tiene un alto nivel figurativo tiene como decimos una base un insumo basado en la fotografía como soporte fotografías que se van a combinar y se van a reorganizar en una nueva composición en esta línea de trabajo podemos mencionar artistas del dadaísmo como Haussmann también Hannah Hoch que es una pionera dentro de la utilización de la técnica del collage y más específicamente como estamos mencionando el fotomontaje como una forma específica de collage dentro de como decimos el dadaísmo de Berlín y en el marco de la primera guerra mundial va a ser el momento en que surgen todos estos nuevos procedimientos que se incorporan al campo del arte el fotomontaje resulta una alternativa despersonalizada y mecánica coincidente con el espíritu de protesta de la época de este ensamble de imágenes puede resultar una composición incoherente o sugerente y por supuesto luego se extiende estas técnicas a otras vanguardias como fueron la Bauhaus el constructivismo ruso y se incorpora también a las líneas artísticas de Estados Unidos y Latinoamérica vemos a continuación más obras de Rauschenberg en la línea del collage basado en el fotomontaje por supuesto intervenido pictóricamente más propuestas de este tipo y tenemos también retomando una obra más cercana al inicio del siglo XX obras de los dadaístas como Haussmann que trabaja especialmente el fotomontaje aquí tenemos una pieza muy conocida del año 1919 dada Sheet y también tenemos las producciones de Hannah Hodge que es una artista mujer que entre sus temáticas justamente le va a dar un gran protagonismo a la situación de la mujer y a la obra de género vemos más obras de Hannah Hodge y también obras de Haussmann que se utilizaron para las portadas de la revista Dada del año 19 tenemos aquí otra otro fotomontaje Tatlin en casa de 1920 volvemos con Hannah Hodge madre George Gross que combina el fotomontaje con el dibujo o en este caso vemos fotomontajes también con algunas técnicas de dibujo en nuestro país una de las referentes del fotomontaje más destacadas es la fotógrafa Gretz Stern quien desarrolló una estética de carácter surrealista justamente basado en el fotomontaje las obras de Gretz Stern tienen por su carácter surrealista fundamentos en imágenes provenientes de los sueños vemos más obras de Gretz Stern esta famosa fotógrafa argentina y volvemos al plano internacional con otro surrealista Max Ernst quien también incorpora el fotomontaje dentro de lo pictórico que es lo que nos va a interesar a nosotros en el marco de esta materia poder incorporar el collage poder incorporar eventualmente el fotomontaje como decimos el fotomontaje es una estética que se va a dar dentro del contexto del collage pero basado en la imagen fotográfica seguimos viendo obras de Max Ernst volvemos al dadaísmo con Johans Bader quien trabaja el collage tipográfico más obras de Bader y retomamos el arte argentino Alberto Greco informalista donde en este caso vemos el uso del recurso del collage intervenido pictóricamente o el collage basado en el fotomontaje como es el caso de esta pieza en particular la famosa obra de 1964 en el marco del asesinato de Kennedy que realizó Alberto Greco vemos como mezcla o fusiona elementos del collage con elementos pictóricos y también dibujo otra obra de Alberto Greco por lo tanto de lo expuesto vamos a decir que bueno uno de los ejes de trabajo va a ser el desarrollo del collage como decimos puede ser un collage tipográfico puede ser un collage basado en el fotomontaje puede ser el collage de distintos papeles texturados y también la idea es transitar una experiencia por la técnica del ensamble como ya dijimos el ensamble también llamado assemblage o ensamblaje es un procedimiento artístico que se orienta hacia la tridimensión es decir parte del concepto del collage pero en lugar de utilizar como insumo de base papeles impresos va a utilizar objetos corpóreos por supuesto estos objetos son provenientes de lo cotidiano de un campo que no es el artístico y la técnica del ensamble o el lenguaje del ensamble se va a formalizar hacia los años 50 a través de las experiencias de Dubuffet sin embargo ya vimos obras de artistas dadaístas de los años 20 que introducen el ensamble en un contexto donde esta técnica todavía no estaba formalizada en el campo artístico como dijimos quien la formaliza es Dubuffet hace los años 50 y en 1961 realiza Joan Dubuffet una exposición llamada el arte del ensamble en el MoMA de Nueva York como dijimos si bien esta técnica se formaliza entre los años 50 y 60 ya se venía desarrollando desde los años 20 tenemos aquí obras de Switters que ya dijimos hacia los años 20 introduce este concepto de ensamble en el campo del arte esta obra particularmente dialoga con el neoplasticismo otro movimiento de vanguardia de los años 20 otras obras de Switters para retomar las propuestas de Rauschenberg que vemos en este caso la incorporación de objetos absolutamente tridimensionales aunque la lectura sigue siendo una lectura frontal y por lo tanto privilegia el concepto de relieve Kenneth Kemble un gran referente del informalismo argentino vemos la incorporación de chapas maderas telas distintas texturas y vemos claramente que el informalismo es un movimiento donde la textura va a ser la gran protagonista tenemos aquí el rey de los pordioseros de Kenneth Kemble que combina madera metales tela vemos que en este caso cada material asume su absoluto protagonismo desde esa capacidad texturante desde el discurso que cada material puede ofrecer al espectador y pasando ya a obras de la segunda mitad del siglo XX tenemos aquí un homenaje a Luis Wells que trabaja con conos de cartón de diferentes medidas y también trabaja con la luz en este caso las obras no tienen una incorporación cromática sin embargo la variante de valor va a estar asociada al uso de la luz ahora sí vemos obras de Luis Wells que trabajan elementos pictóricos con elementos de ensamble otra obra de Luis Wells que está hecha con latas de pintura pero como dijimos si bien en este caso son objetos tridimensionales están organizados y dispuestos de forma tal para privilegiar su vista frontal seguimos con obras de la nueva figuración en el arte argentino Jorge de la Vega donde observamos el protagonismo de la tela que se va a fusionar con recursos pictóricos otra obra de Jorge de la Vega para pasar entonces Antonio Berni uno de los grandes referentes del arte argentino que desarrolla su obra basado en el collage y en el ensamble en el caso de Antonio Berni su obra es de carácter figurativo y vemos que en este caso el uso de los materiales está sometido a la forma Juanito va a la ciudad una obra famosa obra de Antonio Berni o el mundo prometido a Juanito Laguna también tenemos las series de los monstruos de Antonio Berni en todos estos casos observamos el rescate de materiales de desecho de distintos objetos que se van a incorporar al campo del arte con un sentido plástico para venir a producciones más contemporáneas de inicios del siglo XXI tenemos una obra de grupo mondongo hecha en plastilina que si bien no se basa en el concepto de ensamble per se vemos que sí utiliza un material extraartístico como puede ser la plastilina para incorporarlo al campo del arte de la misma forma realizan obras con múltiples materiales como en este caso galletitas dulces y resina sobre madera pasamos a Pablo Suárez una obra de 1999 de carácter figurativo que utiliza la escultura y el ensamble volumétrico a una superficie pictórica para producir esta obra que podríamos decir tiene elementos del ensamble por lo tanto en el trabajo que ustedes van a desarrollar va a haber una serie de conceptos que van a estar en juego como ya vimos la noción de presentación que va a reemplazar la noción tradicional de la representación por otro lado vamos a ver que en este sentido en el sentido de interpretar la obra desde el pictorialismo o desde el objetualismo el marco va a ocupar un lugar privilegiado la pintura tradicional desde el renacimiento hasta el siglo XX ha sido considerada como una ventana al mundo es decir el marco tradicional es un marco siempre de carácter ortogonal en general de forma de cuadrado de forma rectangular en escasas situaciones se utilizaban soportes circulares o soportes que estaban condicionados por la arquitectura pero en general y como decimos desde el renacimiento especialmente la pintura asume esta idea de ventana al mundo de carácter ortogonal procurando una representación naturalista de la realidad a partir de las vanguardias y específicamente de estas incursiones del cubismo se replantea la relación de la representación y su contorno la idea tradicional de marco como contenedor desaparece integrándose a la totalidad de la obra ese marco tradicional que lo que hacía justamente era reforzar el carácter ficcional de la obra y generar un espacio de diferenciación entre el mundo cotidiano y el mundo ficcional que ofrece la obra ese marco tradicional desaparece y lo que vamos a ver como en este caso es la incorporación de nuevas concepciones artísticas donde por un lado se rompe con la ortogonalidad entendida como ventana ficcional por otro lado lo que también hace es poner en cuestión los límites de la obra artística en función de su entorno procurando una fusión entre el arte y la vida como decimos para el cubismo era importante que la obra se transforme en un objeto con una realidad en sí misma y a partir de ahí vamos a ver una serie de producciones en este caso Hans Arp vinculado al dadaísmo que trabaja el formato irregular es decir corta con la ventana ficcional y trabaja en este caso con soportes de madera que generan distintos relieves y formatos que van a romper la ortogonalidad por otro lado uno de los grupos de vanguardia que más trabajó este concepto de marco y formato vinculado a la obra artística es el grupo Madí que es un movimiento de vanguardia argentino que se proyectó de manera internacional hacia los años 40 que adhiere a la línea de los movimientos de la abstracción entre los aspectos de su propuesta se destaca el marco recortado o también llamado el marco irregular el Madí proclama el arte como invención entendido como método interno superable y la creación una totalidad incambiable o sea en lugar de hablar de creación hablan de invención y por lo tanto proponen entonces que el Madí inventa y crea introduce el concepto del coplanar vemos a continuación una serie de obras de artistas que integraron el grupo Madí Gulacosice como dijimos adhiere a la línea de la abstracción y por supuesto una de las principales prioridades del Madí va a ser la objetualidad de la pintura la ruptura de la ortogonalidad y el formato irregular también en este caso una obra Rodfus que trabaja el calado es decir como el fondo forma parte de la figura que es el cuadro en este caso otras obras de Rod Rodfus con formatos irregulares así como también Tomás Maldonado un importantísimo diseñador argentino que se incorporó también al campo de la plástica y aquí vemos a continuación una obra dentro de esta línea del coplanar se trataba en este caso de una pintura articulada Madí es decir una serie de elementos que están como vemos conectados entre sí por estas varillas pero permitía justamente la articulación y que pudiera adoptar distintos formatos este es el coplanar Raúl Loza que va a trabajar estas formas abstractas y de forma muy meticulosa la incorporación del color sobre superficies que va a ser la pared buscando entonces como decíamos la disolución absoluta del marco y ya ni siquiera el formato irregular sino que los límites de la pintura y la no pintura se desvanecen en esta obra de Raúl Loza permite ver la concepción del artista para el desarrollo de sus obras que era una concepción geométrico-matemática donde vemos que tanto la figura como el fondo está absolutamente pautado y en otras líneas de trabajo saliendo del Madí de los años 40 nos vamos a encontrar por ejemplo con Marcelo Bonnevardi ya una obra de los años 80 que trabaja un concepto de una pintura escultórica vemos el soporte irregular los distintos relieves la incorporación de lo pictórico la referencia a las arquitecturas lo importante para toda la línea de trabajo que estamos analizando va a ser tener en cuenta que siempre el desarrollo del trabajo que nosotros hagamos esté vinculado a lo pictórico es decir al protagonismo del color eventualmente también la incorporación de texturas la incorporación de distintos materiales seguimos viendo obras de Bonnevardi realmente con una paleta muy cuidada para luego pasar a estas obras de Louis Nevelson que trabajan el concepto del despojo de la ruina son como series de arquitecturas también basadas en el ensamble en este caso es muy intenso el uso de las acromías o eventualmente monocromías donde el protagonismo de los materiales a través de los distintos volúmenes y la presencia de la luz y la sombra van a generar digamos un rol central dentro de sus producciones retomamos algunas obras de Rauschenberg en este caso hechas sobre patinetas para ver cómo se rompe con la idea del soporte tradicional esta famosa obra de Rauschenberg que se orienta a la instalación por la ubicación por la forma de que está dispuesta en el piso y de carácter volumétrico ya alcanza un nivel de lo que hoy llamaríamos una instalación continuando este recorrido con obras de Frank Stella donde vemos el uso de formato irregular el uso de paletas más contemporáneas el uso de relieves en todas sus producciones que en este caso es una obra más contemporánea de carácter caótico donde no diferencia figura fondo y esta imagen que nos permite ver el carácter volumétrico y corpóreo además de irregular de las obras de Frank Stella pasamos ya a objetos escultóricos que se irían de la propuesta exclusiva de lo pictórico para ir como decíamos al terreno más escultórico estas producciones de Antonio Berni basado en el ensamble y retomar el concepto de ensamble observamos como el ensamble es una técnica como decíamos que se incorpora especialmente con el dadaísmo aquí tenemos una obra de Marcel Duchamp temprana de 1913 basada justamente en el ensamble de dos objetos que en este caso son dos objetos incongruentes que plantean la negación de ambos también en esta línea tenemos de 1920 esta obra Obstrucción y saltamos en el tiempo para ver una obra del libro Badí que se orienta como decimos en este caso ya a la escultura se sale del plano pictórico si bien tiene un alto componente cromático se sale de lo pictórico para el ensamble orientarse a lo escultórico para ir cerrando este desarrollo vamos a diferenciar vamos a hacer una reflexión sobre la diferencia entre el espacio plástico el espacio espectatorial y va a decir Jacques Saumont mirar una imagen es entrar en contacto desde el interior de un espacio real cotidiano con un espacio de naturaleza diferente el de la superficie de la imagen la primera función del dispositivo que va a ser justamente la imagen es la de proponer soluciones a la gestión de ese contacto contra natura va a decir o sea el encuentro que es antinatural entre el espacio del espectador que es el espacio real y el espacio vinculado a la imagen por lo tanto vamos a diferenciar por un lado el espacio representado que es el espacio que ocupa específicamente la superficie de la imagen con sus límites de lo que vamos a llamar espacio plástico o espacio espectatorial que va a incluir no solo a la imagen sino también al espacio del espectador como decimos el espacio entonces que integra tanto a la imagen como al espectador va a ser el que Haumont llama espacio plástico o espacio espectatorial todas las representaciones del espacio físico son construcciones sociales incluso la misma noción de espacio físico o natural es una construcción del imaginario individual o colectivo Pierre Frank-Castell sostiene que el espacio es una experiencia propiamente humana y sostiene que lo que llamamos realidad es el conjunto total de sistemas del mundo percibido y representado al poseer todo espacio una significación tanto social como individual debe reconocerse que es simultáneamente un conjunto de conocimientos acerca del mundo y un sistema abstracto de representación por lo tanto en el marco de lo que estamos analizando en el marco entre lo que es la tradición pictórica a lo que es la incorporación de estos nuevos materiales y de esta nueva concepción vinculada a la presentación en lugar de la representación vamos a diferenciar distintas formas de concebir el espacio pictórico la forma tradicional de concebir el espacio pictórico va a entender la idea de que la superficie de la pintura es un campo unificado es en los albores de la modernidad durante el renacimiento que asistimos al descubrimiento de un nuevo espacio plástico fundado en la medida rechazó el sistema medieval según el cual las artes se basaban en la juxtaposición de imágenes ideográficas y los sustituyó por otro en el cual son más importantes las relaciones de los objetos entre sí esta forma de concebir el espacio unificado basado en la medida es el que se va a desarrollar en el renacimiento y que a partir de ese momento va a tener digamos una preeminencia en la forma de pensar el espacio plástico tradicional aparece en los escritos de Alberti con los conceptos de pirámide visual ventana abierta y perspectiva monocular es decir la proyección de la visión del mundo a partir de un solo punto fijo y en un espacio cerrado y limitado concurren dos aspectos centrales la geometría euclidiana y el nacimiento de la perspectiva asumiendo la existencia de un punto de vista único por lo tanto cuando hablamos de campo unificado justamente lo que estamos hablando es esta forma de concebir el espacio plástico tradicional como decimos que se instala es una visión que se instala a partir del renacimiento donde el espacio se configura a partir de la relación entre las cosas y la forma de representar esas cosas va a estar basada en la perspectiva es decir en el uso del punto de fuga esta forma de representación dominó la forma de ver artístico a partir del renacimiento y en toda la tradición artística hasta el siglo XX esta forma de pensar el espacio como ya dijimos es una forma monocular que privilegia la idea del punto de fuga que los elementos converjan en un punto y que por supuesto habla de esta nueva forma de concebir aquí tenemos la concepción medieval que es una concepción más basada en la juxtaposición y en una visión ideográfica a la concepción a partir del renacimiento mucho más humanizada geometrizada y basada en el número y la proporción por lo tanto esta forma de representar el espacio y entendido como el espacio ficcional de lo pictórico va a dominar el campo del arte especialmente del siglo XV hasta el siglo XIX inclusive a partir del siglo XX y con la incorporación como ya estamos viendo del collage del ensamble y de estas nuevas concepciones que rompen con la tradición figurativa y que rompen justamente con todos estos paradigmas del campo del arte podemos hablar entonces de la aparición de una forma de concepción del espacio de campo múltiple a partir del último cuarto del siglo XIX vamos viendo la necesidad de que el campo del arte empiece a replantear el nuevo espacio plástico en ese sentido es muy importante los aportes de Cezanne quien postula un valor autónomo para los objetos y el espacio deja de ser un atributo estable de la naturaleza para llegar a ser una cualidad que se expresa de múltiples maneras como ya dijimos entonces esta idea de campo múltiple que se va a introducir a partir de las vanguardias que surgen a fines del siglo XIX también hablan de una nueva realidad de época donde ya las cosas no son tan estables duraderas sino que las cosas empiezan a dinamizarse y como decía Cezanne la naturaleza se va a expresar de múltiples maneras los matemáticos llevan a superar la geometría euclidiana cuando hablamos de geometría euclidiana hablamos de la concepción del espacio basado en las tres nociones de alto ancho profundidad para sustituirla por una nueva nación basada en la topología la pintura entonces se interesa en el fragmento rechazando esa construcción monocular que veíamos no tan dominante a partir de renacimiento donde todo se integra en un campo único y armónico por lo tanto hacia fines del siglo XIX asistimos a una nueva concepción del campo entendido como esta superficie pictórica que a partir como decimos de estas miradas más contemporáneas por ejemplo esta obra de Cezanne plantea la multiplicidad de puntos de vista si bien lo hace con pequeños rebatimientos de planos lo que va haciendo Cezanne es introducir una forma de ver mucho más dinámica mucho más inestable a partir de ahí vemos el salto que introduce el cubismo Pablo Picasso con su famosa obra Las señoritas de Aviñón que también van a empezar a introducir esta multiplicidad de puntos de vista para luego ya abrir el campo como decíamos ese campo que antes tradicionalmente era unificado a partir de fines del siglo XIX se va a transformar en un campo múltiple como decimos ya no es una superficie única unívoca cerrada y estable sino que se va a transformar en una topología una forma de superficie de territorio donde los cambios de escala los cambios de proporción donde ya el sentido de la profundidad euclidiana o sea el intento de representación tridimensional dentro de la superficie bidimensional se abandona en favor de nuevas concepciones espaciales por lo tanto y para cerrar estas reflexiones que estamos trabajando cuando hablamos de campo múltiple vamos a decir que los actuales constructores del espacio nos han liberado de la representación como simple imitación de la realidad exterior y nos hacen cada vez más sensibles a la presencia de lo plástico las lógicas de percepción contemporáneas basadas en la interconexión instantaneidad simultaneidad globalización que ofrecen los soportes tecnológicos nos sumergen en experiencias permanentes de espacialidades híbridas la representación del espacio plástico será luego del proceso iniciado en el siglo XX divergente múltiple expansivo inestable fragmentario procesual incongruente mientras hacemos esta reflexión vemos distintas obras basadas en el concepto del ensamble para cerrar la explicación indicando entonces que van a tener que desarrollar dos propuestas una de collage una de ensamble van a tener que después hacer un refuerzo procurando justamente una apropiación de estas experiencias anteriores cuando hagan el collage van a tener que identificar si van a utilizar una forma de concepción espacial de campo único o de campo múltiple si van a utilizar un marco regular o irregular por otro lado en el caso del ensamble se les va a exigir que apliquen un soporte irregular y que por supuesto en todos los casos tanto el collage como el ensamble siempre la incorporación de materiales extraartísticos de forma entendido cuando hablamos de extraartístico lo decimos desde una concepción tradicional siempre la producción se entrecruce con lo pictórico es decir que no sea solo la unión de elementos sino que después se tenga que incorporar la pintura el color la textura los elementos pictóricos que se van a fusionar con el collage y con el ensamble eso es parte de la condición para el trabajo que tienen que realizar los despido por ahora esperando sus producciones ¡Gracias! ¡Gracias!